En total descuido, así luce la piscina del Instituto Nacional de la Juventud en Usulután, con agua de color verde y con basura, que se convierten en factores negativos para que los jóvenes que visitan ese lugar hagan uso de las instalaciones. Sin embargo, para el director de esta sede existe una explicación razonable. Es común, o sea, el sábado tuvimos una gran tormenta y eso hace que los niveles de ácido suban. No, solamente hay que nivelarlo bajando el pH con clarisol y alguicida. Se mejora, o sea, tarda alrededor de dos días. El químico lo tenemos, o sea, porque no es falta de químico, sino que ya cuando viene la temporada de lluvia, como el agua se le da tratamiento con los químicos, el químico tarda en reaccionar. Los promontorios de basura también están a la orden del día. A pesar que se tiene el personal de mantenimiento, hay basura acumulada en un lugar. Ese problema es atribuido a la comuna usuluteca por la falta del servicio de recolección de basura. El IJUVE paga mensualmente el aseo, o sea, la recolección de la basura, en el cual ellos cada 15 días nos deben de prestar, o sea, nos deberían de prestar el servicio. Cosa de que no ha ocurrido, o sea, tenemos el servicio del tren de aseo cada seis meses y eso se nos acumula. El director del IJUVE en Usulután expresó que ya se está trabajando en esas problemáticas. En el caso de la piscina, se le aplicarán los químicos necesarios para que el agua sea cristalina y en cuanto a la basura, se implementará un proyecto de compostaje para la elaboración de abono orgánico. Informó para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade.